El director de la película Coraje, Rubén Rojo Aura, recibió durante la ceremonia de clausura de la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el premio Mezcala Mejor Actriz, a nombre de su madre, Marta Aura. Es un homenaje a ella, pero en realidad es un regalo para mí. Bueno, lamentablemente eso no puede estar aquí esta noche, pero estoy seguro que estará muy feliz de que este proyecto haya culminado de esta manera. Muchísimas gracias a Guadalajara y al jurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!